Esta resolución está diciendo que hay que hacer reformas electorales, de que hay que liberar a los presos, de que hay que tener la matanza, de que hay que devolver los medios de comunicación a sus verdaderos dueños, de que hay que permitir la libertad de movilización, de que el pueblo nicaragüense, en este caso, está siendo reconocido por la comunidad internacional, por la Cámara Baja de Estados Unidos. Vendrán también otras resoluciones de la Cámara Alta y también del Parlamento Europeo. Así que en jerga popular te podría decir que esto significa que la comunidad internacional está pensando en Nicaragua, de que no estamos siendo olvidados y que todo lo contrario, toda esta violación de derechos humanos que se ha dado, constituye crímenes de lesa humanidad que tienen consecuencias. Consecuencias, como las vimos esta semana, de sanciones a la policía. Yo creo que el régimen internacionalmente está cada día más aislado, totalmente solo, desprestigiado. La comunidad internacional actúa con vasos comunicantes. Diferentes posiciones, como esta resolución del día de ayer, de la Cámara Baja de los Estados Unidos, como antes del Parlamento Europeo, pronunciamientos de diferentes cancillerías, van llenando el vaso para la toma de decisiones en las instancias apropiadas de la comunidad internacional. En otras palabras, esto empuja la toma de decisiones, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, OEA.